Denuncia nuevamente a Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara La acción legal la interpuso al representante de la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés. Una nueva denuncia contra el presidente Gustavo Petro llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con la pretensión de que se investigue una presunta financiación irregular de la campaña, luego de los polémicos audios donde se escucha al saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, hablar de 15.000 millones de pesos para financiar la campaña a la región Caribe. Esta vez la acción legal la interpuso al representante de la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, quien argumenta que parte de los recursos de los que habla Benedetti pudieron haber sido invertidos también en la región del Pacífico. Hemos radicado denuncia formal contra el presidente, lo hago en representación del Pacífico colombiano como congresista que le duele saber las declaraciones que dio el embajador, Armando Benedetti, donde los recursos posiblemente de actividades ilícitas no declaradas en la cuenta de la campaña en la costa fueron invertidos en la región pacífico, dijo el legislador. Añadió que esta es una región donde supumbre la pobreza y la inseguridad y que en ese contexto miles de familias pudieron haber sido manipuladas para ganar las elecciones del pacto de Gustavo Petro y Francia Márquez. Esta nueva denuncia se suma a otras tres que fueron instauradas por los congresistas Miguel Uribe, Senado del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, representante de la Cámara por las Negritudes, y el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quienes consideran que el mandatario pudo incurrir en delitos como financiación ilegal de campaña, prevaricato, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, entre otros.